¡Suscríbete al canal! Pero de lo que quisiera comentar, el torneo Triple Manía, que promete 30 luchadores de todas las etapas de AAA, lo que nos deja con muchas interrogantes, ¿de qué luchadores podrían ser? ¿Luchadores botargas como la parca negra o realmente personajes que marcaron historia en la empresa? Entre los que se confirmaron y estarán presentes en este torneo, se encuentran Psicosis 2, quien también conociéramos como Reaper, Scorpio Jr. e Intocable, luchadores que desde hace tiempo atrás no habíamos visto en AAA. Pero me gustaría centrarme más en el caso de Psicosis 2, ya que si no recuerdo, se suponía este mantenía un pleito legal por el nombre con la AAA. ¿Será que ya se solucionaron estos problemas o se dio cuenta de que por fin la gente lo ubica como Psicosis y no como Reaper? En fin amigos, quisiera saber su opinión de todo esto, y puede que la lista de los luchadores que juraron jamás regresar a AAA, quede mucho más extensa con este torneo de Triple Manía. ¿Qué luchadores crees que se estarán presentando? ¿Será este el momento de la famosa invasión de Crash a la AAA? Solo el tiempo lo dirá. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Mice El Quijano, nos vemos, hasta la próxima.